Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura Es una fuerza inmensa que pintará mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores yo quiero gritarte este grande amor Amores, solo amores Es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti Grande amor Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amore Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Ahora todo es primavera Ya no hay muchas frías sin pensar en nada En que tengo tanto, tanto para darte Por favor no demores Tu amor es tu amor Tu amor es mi guía Yo vivo, yo vivo Yo vivo, vivo solo en ti Grande amor Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder amor Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Dime que estás, que mi amor siempre serás Tú eres mi único grande amor Dime que estás, que mi amor siempre serás